Fiscalía otorgó medidas de protección a la exniñera de Laura Sarabia. Después de la entrevista dada por Marelvis Mesa a un medio nacional, se provocó un fuerte debate en redes sociales. La Fiscalía General de la Nación, luego de atender la denuncia de Marelvis Mesa, la exniñera de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia le otorgó medidas de protección a la mujer. Las niñeras de Sarabia puso en conocimiento a las autoridades supuestas presiones que ha estado recibiendo por el robo de un maletín con una importante suma de dinero en la casa de la jefe de gabinete del presidente Petro. Tiene protección por la denuncia que hizo el viernes 26 de mayo y en el rango de la investigación se determinó que estaba en riesgo. Le contó una fuente de la Fiscalía al diario El Tiempo. Laura Sarabia, que denunció el robo del maletín el 29 de enero de 2023, amplió su denuncia el 26 de mayo. Allí la jefe de gabinete expuso que, de acuerdo a los protocolos de seguridad de altos funcionarios del Estado colombiano, cuando se presentan incidentes que vulneren su seguridad y el de su entorno, de inmediato se activan procedimientos reglados a fin de establecer porosidades o situaciones de riesgo, no solo individuales sino de seguridad nacional como quiera que el círculo, incluso doméstico, que rodea a los altos funcionarios pueden comprender el acceso a información clasificada. También advierte que se puso en manos de las autoridades competentes no solo el incidente mencionado, sino el adelantamiento de los procedimientos policivos correspondientes, se puede leer en el documento que cita El Tiempo. Sobre las presiones que Mesa ventiló en semana y Sarabia señala que, tanto a su exniñera como a su esquema de seguridad, se le hicieron pruebas de polígrafo y que cada uno de estos se sometió a estas, previo consentimiento informado y autorización voluntaria. Sarabia también advierte en su ampliación de denuncia que, de lo anterior existe registro en audio y video. En el documento también se puede leer que Sarabia pidió a la Fiscalía que, sea investigada la conductora de la señora Mara Elvis Mesa, toda vez que no serían veraces sus aseveraciones. La fuente de la Fiscalía consultada por El Tiempo informó que se está investigando todo. Se está investigando todo, la plata y el hecho de que la denuncia, interpuesta desde enero, se quedó quieta. Esto significa que se adelantaron actos dentro del caso que no estaban dentro de la investigación. La jefa de gabinete del presidente Petro está publicando el reportaje de Semana, trinodando su versión de los hechos. Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La Jefatura de Protección Presidencial y la SIGINA actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley. Mesa, por su parte, anunció que denunció estos hechos en la Fiscalía y le dijo a Semana que, posiblemente, el gobierno la esté persiguiendo. Siento que me persiguen, que tengo el teléfono chuzado. Estoy en mi casa y siento que están ahí. Siempre está un carro, todo el día parqueado. Presidencia emitió comunicados rechazando los supuestos constreñimientos a mesa. Desde la presidencia emitieron un comunicado el 27 de mayo en el que rechazan las versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. También se advierte que los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura de la Protección Presidencial, visibles, debidamente verificables y dispuestas en esa misma ubicación desde años atrás. El comunicado termina señalando que los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa del despacho presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en su historia de la Jefatura de Protección Presidencial y se encuentran a disposición de las autoridades competentes. 2.